Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro clip informativo de miércoles 22 de junio Estas son las noticias de hoy Indignante, perro callejero fue agredido con agua hirviendo Al parecer por los propietarios de un restaurante ubicado en el sector de la galería de Valledupar La policía tiene conocimiento porque ayer, ya ellos le habían informado días antes Pero yo ayer para el rescate los llamé a ellos En ese momento ellos no se estaban ocupados en algo que no pudieron ir Pero la policía y la fiscalía ya tienen conocimiento No es el primer caso de maltrato que se presenta en esa zona Entonces las autoridades tienen que mirar a ver cómo van a intervenir ahí Porque no podemos permitir que eso siga pasando Si a una persona no le gusta un animal, no lo toque, no lo moleste, déjelo quieto Ahora, si está por esa zona es porque me imagino que el animalito tenía hambre En Valledupar se estrena la Villa Bolivariana El lugar donde hospedará a los deportistas que participarán en los decimonovenos Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 Son 288 apartamentos en los cuales se van a hospedar 6 deportistas por habitación 288 apartamentos en 3 bloques Son 11 delegaciones que están aquí Quiere decir que son 11 países que están aquí Hubo una quincena, la quincena del 4 de junio costó 770 millones de pesos ¿Qué quiere decir? Que se repartieron en la ciudad de Valledupar en el extracto 1 y 2 770 millones de pesos para la gente menos favorecida de la ciudad Para esta competencia espero obtener un podio, obtener una medalla Esta competencia es bastante dura Vienen muchas personas con un nivel alto Con un nivel muy alto competitivamente Entonces como sea se tiene que llegar a podio esta competencia En Aguachica un hombre fue herido con arma de fuego en medio de un hurto De acuerdo a lo que manifestó la víctima una vez lo despojaron de su celular Los ladrones intentaron llevarse la motocicleta en la que se movilizaba Y al no poder le dispararon Se trata de Felipe Villanueva más conocido como Pipe Quien se dedica al comercio Pipe recibió un disparo a la altura del abdomen Siendo trasladado a un centro médico El alcalde Melo Castro hizo presencia en el acto de entrega Por parte del presidente de la república Iván Duque A la delegación colombiana que participará en los Juegos Bolivarianos 2022 Pues muchachos Esta pandemia nos alejó de muchos certámenes internacionales Pero yo desde ya lo vuelo Lo estoy sintiendo Colombia campeón de estos Juegos Bolivarianos Que vamos a tener esta semana Siendo inaugurados en la ciudad de Valle de Targa Seis compañías van por minas de PRODECO Las empresas están interesadas en adquirirlas Antes que culmine el gobierno de Iván Duque En mayo pasado la Agencia Nacional de Minería Abrió el proceso para buscarle nuevos dueños A las minas de carbón Calenturitas y La Jagua Que devolvió PRODECO en el año 2021 Debido a los bajos precios del carbón en ese momento Y a la llegada del COVID-19 Que terminó afectando sus operaciones Y ahora empresas americanas, colombianas y europeas Están interesadas en adquirirlas Hoy 22 de junio se conmemora el Día del Abogado Acá les contamos la importancia de ejercer esta profesión La importancia de ser abogados Porque somos el canal que van a tener las personas Que de alguna manera tienen la necesidad De acceder al sistema de justicia en Colombia En Colombia solamente se puede acceder Con algunas excepciones A la administración de justicia A resolver los conflictos A través de los abogados Luego entonces somos los abogados Aquellas personas que vamos a tramitar O el conducto regular Para que todos los usuarios de la justicia Puedan tener una justicia pronta y eficaz Este martes se realizó la audiencia de acusación Contra los padres de un menor de dos años Quien según el ente acusador Murió por golpes con elementos contundentes Propinados por su padre El hecho se registró en una finca de Manaure Cesar Los acusados son Charlie David Márquez Morales Y Michelle Salgado Yance Imputados por la presunta comisión Del delito de homicidio agravado Por los hechos ocurridos el día 22 de abril Del año 2021 Donde resultó muerto el niño Eric Salgado Yance De dos años Hijo de Michelle E hijastro de Charlie En la actualidad Los acusados se encuentran En libertad por vencimiento de términos Pensando en una alimentación saludable Tortas Negle creó una nueva línea Llamada Nutrifit Angelian Es una línea exquisita Deliciosa Muy saludable Con ingredientes 100% naturales Harina de almendras Mantequilla allí Nueces Yogur griego En fin Una variedad de productos Que sé que se van a enamorar De esta línea Incluso para las personas Que no nos cuidamos Los invito a que prueben estos productos Que son muy Muy deliciosos Y saludables ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!